Esta feria es la unión de una feria gastronómica y una feria de entretenimiento. Conocemos muchas ferias que se han dado en ese país, pero cuando ustedes van a comer, después se preguntan todos en la familia, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Se nos acabó la comida. Nosotros queremos darles algo más. Hoy ya me llené. Hoy ya me llené. Nosotros queremos que después de comer puedan darse el lujo de ver shows en vivo, entretenimiento, concursos, clases de teatro, clases de cine. Para eso tenemos cineastas, tenemos actores, clases de modelaje. Tenemos una modelo muy conocida que tiene su escuela de modelaje. Tenemos actuación con Yuli Freon, canto con Yuli Freon. Tenemos coche de la honda que va a cocinar, nos va a dar una expresión culinaria de lo que él sabe hacer. Tenemos a Quique Mora. Quique Mora también es un conocido actor que va a dar ciertas clases de actuación, teatro. Tenemos una artista que la vamos a llamar Ivi. ¿Dónde estás? Ivi. Sube, por favor, Ivi. Bien, tenemos una artista peruana. El problema con nuestro país es que a veces no sabemos apoyar al talento peruano. Ivi hace murales gigantescos de 3, 4, 5 pisos de altura. Hola a todos. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Feliz de estar acá el día de hoy. Ricardo sabe que todo lo que es Grupo WOM, MERS, siempre va a contar conmigo. Nosotros trabajamos juntos, junto con mi agencia que es RG Models. Y vamos a estar aquí también con RG Models, pasándola lindo, comiendo rico, ofreciéndoles también la oportunidad para que podamos usar sesiones de fotos. Así que todos súper invitados. Y como dice Ricardo, la diferencia de esta feria astronómica es que también van a tener la oportunidad de divertirse, de tener shows en vivo, de tener actividades. Y eso, digamos que hace que seamos auténticos, ¿no? Porque no lo tienen las demás ferias. Ricardo, gracias por la invitación. Buenos días. No, ya buenas tardes a todos. Feliz de estar acá, en esta mesa tan importante. Y sobre todo, divulgando nuestra gastronomía, que es una de las mejores, no, es la mejor del mundo. No es una, sino es la mejor del mundo. Los que hemos tenido oportunidad de salir fuera del país, yo particularmente, regreso delgado porque no como. Es verdad lo que les digo, porque no hay que comer, porque extrañamos nuestra champañita, nuestro caucao, nuestro glomo saltado, nuestro ceviche, con tantos platos que tenemos. Felicitarlo a todos los organizadores de este evento y felicitar sobre todo a la materia prima de este evento que son los y las chefs que están al fondo. Un aplauso para ellos, por favor. No con ganas. Ahora sí. Se comienza. Bueno, a mí es que está haciendo la bala boca. Gracias. Con el permiso de Ricardo, que me ha dicho Antonio, ¿sabes qué? Tú puedes hacer tu chair. Y si puedes hacer mi chair. Yo estoy en un proyecto de mi próxima película, con mi amigo Ítalo, Lorenzi, es un thriller psicológico basado en hechos reales. Es la primera vez que lo digo en público, no sé, es premisa, ¿verdad? Y lo hago porque Ricardo me ha dicho, gracias Ricardo, que estés en un thriller psicológico basado en hechos reales. Y bueno, estamos trabajando en eso, hemos avanzado bastante. Ahora nos falta la parte, no la parte más importante, sino la parte que se necesita. ¡Aospiciadores! Necesitamos aospiciadores y estamos en eso. ¿Sí o no, Ítalo? Bueno, buenas tardes con todos. No me felicito a Lorenzi. Agradecerle a Ricardo Huón, un poco devolviendo el apoyo que nos dio en el Festival de Cine Valor, que organizamos en el mes de septiembre con Giovanni Itola y Alexander Portucarrero. Y nada, espero que este emprendimiento de Ricardo sea de lo mejor y que convoque mucha gente. Gracias. Yo quiero agradecerte Ricardo, quiero agradecerte Pierre también, por la invitación y por la convocatoria. Me hace muy feliz estar acá apoyando este proyecto, me parece súper bueno. Yo no concibo la música criolla lejos en la comida. Entonces, yo los felicito, los felicito a cada uno de los expositores, porque nuestra comida siempre está de la mano con nuestra música. Entonces, les agradezco que lo pongan así, de esta manera. Yo creo que el entretenimiento te va a llevar siempre. Si estás escuchando la buena música, te va a llevar siempre, te va a dar hambre. Y si estás comiendo algo rico, siempre vas a estar acompañado con algo de música. Entonces, me siento feliz de poder participar, de estar acá, de convocarnos a todos, a que estén acá desde el 29 de noviembre al 9 de diciembre. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? Ustedes son gente alegre. Hay que reír, la gastronomía es vida, la moda, la belleza, el arte, las canciones, la música. Y sentado aquí y oyéndola, yo le dije, ¿y por qué no hago un peinado inspirado en la comida de la canción criolla? Entonces, me parece ideal, pero con un fondo musical, tuyo peruano, oriundo. Por supuesto que todo el mundo va a pensar, ¡ah, va a ser picarones, seguro! No, no. Dale cosas y manjares requisitos. Pues no pienso más lograr la gastronomía peruana. Amo el talento, agradezco mucho la invitación. Soy Tukoki Belagunde de Perú y te lo digo con el taco. Buenas tardes, agradecer a Ricardo Aubón por esta convocatoria y decirles que, bueno, el arte no está desplegado de la comida, ¿no? Entonces, vamos a estar del 29 al 9 de diciembre dictando a través de mi escuela KMM Arts, Acordes de Julie Freon y la escuela de Mises Marina Mora, dictando los talleres de teatro, coach y desenvolvimiento personal, música y pasarela. Vamos a pasar unos momentos increíbles. Y bueno, un gran saludo a todos los chefs por estos ricos platos que van a degustar durante estos días y que todo sea un éxito para todos. Gracias. Buenas tardes con todos. La verdad es que nunca he hablado así con mucha gente. Muchas gracias Ricardo por la invitación. Ayer hicimos un mural en el Meeting of Style para Agua Mers. Bueno, ahorita no tenemos las imágenes porque terminamos muy tarde. Yo soy una artista, en realidad soy más retratista. Ya me dedico... Gracias. Me dedico a lo que es todo tipo de arte, retratos, murales. Murales, he ido haciendo murales para diferentes marcas. Gracias. Hice un mural en Miraflores. Gané un concurso para el Falc Time de Miraflores, así se lo habrán visto. Que fue con este boceto de Alejandro Guerrero para cuando estábamos en el Mundial. Bueno, hice un mural desde el segundo piso, de seis metros para arriba, por doce metros. Ya, con un andamio de cuatro pisos. Y sí, tengo vértigo. Pero bueno, salió muy bien. Me dedico también a lo que es el tatuaje, hace un año aproximadamente. Y bueno, gracias por estar aquí y gracias a todos. ¡Gracias!